A mi señal que se abre infierno, blanco, negro, rico, pobre, enfermo, millonario, lo que tú quieras ser, hoy todos somos hijos de Dios. Mahoma, Alá, Jesucristo, Dios, todos somos hijos de Dios hoy. No hay ninguna diferencia de tener religión, de ser pobre, de estar enfermo, de ser viejo, de ser un niño, todos somos hijos de Dios. Árbol caído, voló un árbol. Voló un árbol. Todos somos hijos de Dios. No hay ninguna diferencia hoy. Rico, pobre, viejo, negro, asiático, cristiano, flam, musulmán. No hay ninguna diferencia hoy, huracán Irma. Todos somos hijos de Dios. No hay diferencia. Republicano, demócrata, comunista. Bajo la furia de Dios, no hay ninguna diferencia. Huracán Irma. Eh, ya, ya. Porque pesan mucho. Porque hay tantas diferencias en neomanía. Guerra de razas. Hoyos raciales. Y cuando esto sucede, no hay ninguna diferencia. Todos somos iguales. Ah, capitalist America. On the 30 mile per hour. Jesus Christ. Oh, God damn. Jesus. I'm a Christian, I'm a black, I'm a white, I'm a American, I'm from Colombia, I'm a Cuba. Don't make any difference. I can't die today or I can't live. Don't make any difference. Everybody's on the gas. Damn. Bro. Fire and fury. Furia. Y fuego. Ese es Dios. No es strong. No es Putin. Es GAN. Nadie puede con esto. Three, two, one. Zero. A mi señal que se abre infierno. Go. Disco. Se abre infierno. No hay ninguna diferencia. Se abre infierno cuando limpio. Se abre, no hay negro, no hay blanco, no hay latino, no hay hispano, no hay chino, no hay ruso, no hay americano, no hay nada. Solamente existe la piedad, la clemencia de Dios. Bajo la furia de Dios no existe nada. A mi señal que se abre infierno. Blanco, pobre, rico, viejo, viejo, niño. Blanco, hermano, ateo, comunista, Putin, Trump. No hay ninguna diferencia. Y ahora mismo en terreno, furia de Dios, furia y fuego de Dios, amén, huracán y demás, si trío. Otra vez a la señal de 3 que se abre el infierno. es sólo el comienzo, es sólo el comienzo, es sólo el comienzo, sólo el comienzo, sólo el comienzo. sólo el comienzo, sólo el comienzo, sólo el comienzo, sólo el comienzo. thirder五 o cuatro metros, así que poco se ve cómo lo deir a cada uno firma. 14 horas más. Dios te bendiga Dios te bendiga 1,2,3,5 Se abre infierno No hay ninguna diferencia cuando el infierno se abre Es rico, pobre Chines, poutine Tron, pique Cuando la fuga de Dios No hay religión, no hay política No hay creer, no hay colores No hay riquezas La fuga de Dios Los sacos descaídos Ahí es verdad Chis Chis